Aplausos 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 El elemento de guerra psicológica, este foro de esta mañana se llama guerra mediática, no, guerra psicológica a través de los medios y de las redes sociales, es con los mismos argumentos, con los mismos rostros y con los mismos objetivos políticos que los pasados, pero tiene una plataforma de acción mucho más feroz. Hemos visto, verdad, nosotros aquí con el tema de las redes sociales, como eso que decíamos de la clandestinidad, en la información, del anonimato, de la propaganda de guerra, del trato discriminatorio, pues se hace impunemente porque lo permiten las plataformas a través de las cuales se está desarrollando esa guerra psicológica. Entonces, bueno, tal vez Jorge Rodríguez nos pueda ayudar, seguramente nos va a aclarar términos en entender por qué, como hemos visto nosotros que hay vecinos que discriminan a una persona, que la señalan, que ofrecen su dirección, su número telefónico, su número de cédula, y la señalan para que vayan otros venezolanos a asaltar los productos de esta guerra psicológica. ¿Cuál es el objetivo que se está desarrollando? ¿Por qué se criminaliza a sectores de la sociedad a través de eso? ¿Y por qué medios de comunicación, incluso periodistas, sobre la base de ese anonimato que permiten las redes sociales, se han dado la tarea de promover eso también a través de los medios de comunicación? La trampa está allí. Y bueno, yo le dejo la palabra a Jorge Rodríguez para que nos aclare conceptos en ese sentido. Este foro con jura mediática contra Venezuela realizada desde el día de ayer en la Sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño. Escuchemos. Yo prefiero hablar de pie, así me alejo del papelito que Tania tiene allí que dice tiempo. Si me hubieran dicho que jamás ejercería tanto la psiquiatría, como en el momento en que se me ocurrió meterme a político, pues no lo hubiera creído. Pero justamente una de las herramientas, o la principal herramienta que viene siendo utilizada para agredir, para atacar procesos sociales en el mundo entero, es la relacionada con la guerra psicológica. Y es el tema que estamos discutiendo en este maravilloso simposio, en estas maravillosas disertaciones que se han dado en estos dos días. Porque me atrevo a decir que si hay algo que funciona, que si hay una vacuna que funciona contra la mentira, contra la guerra psicológica, contra la manipulación mediática, es esto que está aquí. El lóbulo frontal. No todo el cerebro, el lóbulo frontal. Que es lo que denominan los científicos, los neurólogos, el neocórtex. Es decir, la parte, el desarrollo de nuestro sistema nervioso que nos diferencia de las conductas instintivas. Si fuera verdad lo que algunos medios de comunicación, sobre todo en las redes sociales, dicen sobre mí específicamente, que es psiquiatra loco, que etc. Y uno lo creyera, voy a tomar un pedacito del diario nacional, que para esto sí es útil. Y si eso fuera verdad, y un grupo de ustedes lo creyera, yo podría decirle que el psiquiatra loco trajo aquí en esta ampolla un virus letal, potencialmente letal. Y que la apertura de esta ampolla diseminaría una gravísima enfermedad de la que ustedes se contagiarían de forma instantánea. Gracias a los editores nacionales, no me corté. Y abriendo esta ampolla y colocándola aquí entre ustedes, pues se diseminaría un gravísimo virus que los mataría en cuestión de horas. O los enfermaría de forma grave. Si ustedes creyeran en ella, saldrían corriendo despavoridos de esta sala. Previniendo la posibilidad de infectarse o de contraer una gravísima enfermedad. Esto es agua destilada. Menos mal. Pero si yo les muestro esto, ustedes se quedan tan tranquilos en su silla. Si yo les muestro la edición del día de hoy del Diario del Nacional, ustedes se sienten, pues a salvo de cualquier tipo de infestación, de cualquier tipo de agresión. Yo lo hago cada mañana. Yo cada mañana abro el Diario del Nacional y busco dónde está la infección, dónde está la infestación, dónde está el caldo de cultivo del odio. Una caricatura de hoy dice, hay muchos magnicidas, pero tienen mala puntería. El Diario del Nacional del día de hoy. Fíjense, ¿qué dice? Viernes 6 de junio del 2014. Y la mancheta dice, en este gobierno nos matan a tiros o nos dejan morir sin medicina. Tomen el Diario del Nacional de cada día. Pero lo más grave es, lo más grave es, que es un recurrente, persistente, permanente. Morís y Eleazar conversaban precisamente de eso. Proceso de infestación, de diseminación de un virus que por ser psicológico no es menos peligroso. Está demostrado que estos procesos de infestación de odio, de siembra, solamente por el hecho de producirse, de que hayan medios de comunicación que inciten permanentemente a la violencia, a la destrucción, a la muerte. Imagínense ustedes, al magnicidio, solamente en la población general, aumenta el riesgo de enfermedades psicológicas, de trastornos emocionales, entre un 30 y un 60%. Es decir, que si usted se encuentra sometido bajo el hongo atómico de la guerra psicológica, y usted puede no participar en política, puede no importarle, puede incluso no votar, cosa rara en este país, porque en este país votan todos y todas. Usted tiene el riesgo, incrementado respecto a otra gente que sencillamente se protege de ese virus, de sufrir neurosis y angustias, trastornos adaptativos, depresiones leves, moderadas, severas, de sufrir graves crisis de desesperanza, ataques de pánico, solamente por el hecho de estar sometido a ese proceso de infestación. Y uno se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué ocurre eso? ¿Cuál es la razón? La razón es un proceso que nosotros estamos viviendo de forma recurrente en Venezuela. Por razones didácticas, a veces se dice que lo vivimos por fases, pero no es cierto. Aquí de forma permanente se experimentan y se promueven todas las formas posibles que desencadenen una situación de desestabilización, de ingobernabilidad, de crisis, de violencia, con fines políticos. Entonces, en ese proceso, lo primero es el caldo de cultivo, la mentira recurrente. ¿Para qué? ¿Para qué el odio? ¿Para qué sirve el odio? El odio. Lo primero que permite es obligar al no reconocimiento. Yo puedo pensar distinto a ti. Podemos pertenecer a dos religiones diferentes, tener vivencias, historias diferentes, tener un género diferente, un trabajo, una formación intelectual diferente, pero te reconozco como ser humano. ¿Qué quiere decir eso? Que sé que a pesar de nuestras diferencias, tenemos un evento en común, pertenecemos a la misma especie y al mismo tiempo alimentamos la misma cultura. Cuando se instala el no reconocimiento, es precisamente para que el odio dé paso al miedo y el miedo dé paso al alejamiento del otro. No te reconozco. En Ruanda, llamaban a los Tutsi cucarachas. Ochocientas mil personas fueron asesinadas en cien días. De eso hace veinte años. Acabamos de conmemorar veinte años de uno de los genocidios más terribles que haya conocido la historia de la humanidad. Y aquí, entonces, el tercer paso. Primero, el caldo de cultivo, el odio. El virus del odio. En segundo lugar, el no reconocimiento. Es que han pasado años y años y años de democracia en Venezuela. Han pasado quince años en las que se han realizado diecinueve elecciones. Todas ellas absolutamente certificadas, absolutamente auditadas. Han pasado quince años en que se han probado en este país con notable éxito formas novedosas de participación democrática. El carácter participativo y protagónico de la democracia venezolana aparece en el mundo entero de la voz de Hugo Chávez. Los consejos comunales, los organismos del poder popular, los medios alternativos de comunicación, etcétera, etcétera, etcétera. Y no ha ocurrido una sola ocasión en esos eventos electorales en que estos sectores oposicionistas acepten, es decir, reconozcan que hay un otro y que ese otro es mayoría y que en la democracia el poder lo ejercen las mayorías y que además aceptan, sin duda alguna, el disenso. Eso es, digamos, en resumen, el carácter esencial de la democracia. La convivencia, la coexistencia, el disenso, pero también el ejercicio del poder por aquellos que, según los mecanismos que la Constitución establece, no logren. Es así. Fíjense ustedes. ¿Por qué? Me preguntaba yo el otro día. Donde un opositor gana una elección, porque han ganado algunas elecciones, no hay violencia después del día de las elecciones. ¿Por qué? Porque los chavistas hemos reconocido todas las ocasiones en que ellos han resultado victoriosos en eventos electorales regionales, locales o municipales. Señor Tal, usted es gobernador. Usted es gobernador, ganó. Asuma su gobernación. Yo sigo pensando que es un desastre lo que ha hecho el señor gobernador del Estado Miranda en el ejercicio de su cargo, pero fue electo por los mirandinos. Por un tantito así, pero fue electo. Señor alcaldesa, asuma. Usted es la alcaldesa electa. Y lo contrario. Y la viceversa, como dicen los llaneros. No ha habido un evento en que no se instalen hechos de violencia producto del no reconocimiento. No nos reconoce. Como Las Almas Muertas, la novela famosísima de Gogol. Así. Macacos, monos, negros, mojinos, círculos del terror, círculos bolivarianos, colectivos. Ese es el cuarto paso. ¿Me siguen? Primero, el caldo de cultivo. Luego, el no reconocimiento. Y en tercer lugar, perdón. En tercer lugar, la instauración de un orden simbólico. Que hay miles de ejemplos en el desarrollo de la historia universal. La instauración de un orden simbólico. Los círculos del terror vienen a matarnos. Ustedes recuerdan en los tiempos de la Guarimba que acompañó al sabotaje petrolero. Donde habían vecinos de urbanizaciones de la clase media caraqueña. Que tenían ollas de aceite hirviendo en las azoteas de sus edificios. Menos mal que la memoria es corta. Porque imagínense si uno fuera como Funes el Memorioso, el de Borges. Estaría todo el tiempo recordándose de todas esas cosas. Pero tenían ollas de aceite hirviendo. Saben, médicos, ingenieros, escritores, amas de casa. Personas. Sencillamente. Que instauraron o les instauraron, les inocularon, un nuevo orden simbólico distinta a la realidad. Los círculos del terror. Una institución ideada por Chávez para acelerar el proceso de participación popular del pueblo en la democracia. La participación del pueblo en democracia. Y llevaba el nombre de nuestro libertador Simón Bolívar, círculo bolivariano. Y la instauración del orden simbólico lo modificó por círculos del terror. Ustedes recuerdan que en esa época ponían papelitos en las organizaciones diciendo Cuidado con la conserje, puede ser chavista. Todavía, es que es el mismo. Es la instauración de un nuevo orden simbólico. Pasó en la Alemania nazi. ¿Cómo dudarlo? ¿A cuenta de qué? Ese odio. Ese odio a la población hebrea que después desencadenó la inmensa tragedia del holocausto. ¿A que se instauró un orden simbólico? De que los judíos eran los enemigos de la humanidad y debían ser exterminados. Y la propaganda anticomunista que campeó en este continente, después de la victoria de la Revolución Cubana y el comandante Fidel Castro Ruz. ¿Qué decía? Que los comunistas comían niños. Que los comunistas te iban a quitar todo. Después, en el albor de la Revolución Chavista Bolivariana, el término anticomunista fue rápidamente sustituido por chavista. Los chavistas, si tienen dos carros, te van a quitar uno. Si tienen tres hijos, te van a quitar dos. Yo bromeaba con Chavista y decía, bueno, presidente, si es verdad eso, escuaja uno de los tres hijos que yo tengo porque me tienen hasta aquí. Imagínate, una hembra, dos varones, a veces hay que marcarlos por zona, pero no se puede marcar hombre a hombre. Pero eso es el objetivo, la instauración de un orden simbólico. ¿Para qué? Para que se promueva el alejamiento suficiente que me permita la agresión. Porque el ser humano, y eso se llama cultura, la cultura, que es heredada, según Sigmund Freud, del superyo, el ser humano tiene en su bagaje cultural una noción de no agredir, una noción de respetar, una noción de acompañarse, de sentirse acompañado y acompañar. Pero si se instaura un orden simbólico diferente, motivado por el odio y el miedo, algunos dicen que a eso lo llaman dominio mental. Yo no lo llamaría dominio mental, yo lo llamaría cortocircuito mental. Porque es que no llega para el lóbulo frontal. Se queda en lo que algunos investigadores llaman, de forma un poco despectiva, el cerebro rectil. El cerebro de las emociones, la rabia, la ira, la alegría desbordada, la manía, llaman algunos psiquiatras también a eso. No llega al lóbulo frontal. Porque a veces uno veía en estas protestas orquestadas, en estas violencias focalizadas, de febrero a, afortunadamente, ya bastante neutralizadas en estos días, es decir, los meses de febrero, marzo y abril, y había, es interesante analizar, desde el punto de vista psicológico, las respuestas de la gente que estaban allí. ¿Usted por qué está aquí? Porque hay que matar a Maduro. Un ser humano, diciéndole a unas cámaras de televisión que había que matar a otro ser humano, un ser humano diciendo que había que matar a otro ser humano que además, para más pasapalo, es el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. ¿Y usted por qué está aquí? Yo estoy aquí protestando por la inseguridad. Ajá, pero cuando usted cierra la calle, pone la guaya, quema la basura que el alcalde deja ahí arrimadita, el alcalde de Chacao. O el de Baruta se hace loco, o el de Sucre se hace loco con la basura, y usted la quema. Y obliga a que el plan Patria Segura, que es el plan que todos los alcaldes nos pusimos de acuerdo, junto con el gobierno del presidente Maduro, para atacar la inseguridad, deba ser detenido y contenido por un tiempo, porque hay que resguardar el orden público, ¿cómo hace usted para decirme que usted está luchando contra la inseguridad, generando más inseguridad? ¿Cómo cree usted que sea concebible en esto, que se llama la Orofrontal, que cerrar las calles, agredir a sus propios vecinos, a sus propios hermanos, a la gente que vive en su propia urbanización, sea una forma legítima de protesta? Y aquí se instala el cuarto mecanismo. Caldo de cultivo, el odio, ¿verdad? El no reconocimiento, la instauración de un orden simbólico diferente, que no importa que vulnere la realidad, la realidad de aquí no importa, decía Eliazar decir la verdad, y decía Eliazar después, ¿y cómo se dice la verdad? La verdad es que en un laboratorio puedes construir cuantas verdades te dé la gana. Pascual Serrano cuenta mucho que una vez estaba en La Habana y creo que lo escribió también, yo se lo escuché en una entrevista. Estaba en La Habana y hacía una maravillosa y soleada mañana y él está viendo un canal de televisión de su país de España y decía torrenciales aguaceros y tormentas en La Habana, en el reporte del tiempo, no estamos hablando de un discurso de Fidel y de Raúl Castro. Y Serrano, necio como es, se dedicó a llamar a la televisora y alguien lo atendió y le dijo, mire, aquí está siendo un esplendoroso sol en La Habana y en su canal usted está diciendo que está lloviendo. Y usted, ¿cómo sabe? Porque yo estoy en La Habana, le dice Serrano, y estoy viendo por la ventana que hace un maravilloso sol. Y le respondieron, entonces corra a las cortinas y siga viendo la televisión. La instauración de un nuevo orden simbólico. Y luego, con mucha facilidad, lo que algunas personas han llamado la teoría de la deprivación relativa. La teoría de la deprivación relativa. Y yo no lo digo en forma despectiva cuando decimos que en estos eventos de violencia que se han dado han sido principalmente protagonizados por sectores de la clase media alta y sectores de la clase alta venezolana. Eso es un hecho, eso es un dato, eso es una realidad. Todo este montaje lo hicieron con el objeto de que la violencia se desbordara, que se enfrentaran hermanos contra hermanos y que en última instancia los sectores populares se sumaran a alguna forma de desorden de violencia. pero cuando usted les pregunta, repito, ¿por qué está usted protestando? Uno ve que se instala la teoría de la deprivación relativa porque ya al promoverse la neurosis y por eso cierran sus propias calles para que no haya forma de que se pueda pensar un poco bueno, pero no acabamos de tener una elección el 8 de diciembre. No hubo una elección y no convocó el presidente Maduro el 16 de diciembre a los alcaldes de oposición y en el mes de enero soltamos el plan Patria Segura. No ocurrió eso. No ocurrió que el 14 de abril ganó Nicolás Maduro. No ocurrió que el 7 de octubre del 2012 ganó Hugo Chávez la presidencia de la República y así sigue sumando hasta sumar 18 elecciones de 19. en Venezuela no hay democracia de privación relativa. En Colombia acaba de haber una elección presidencial y la abstención se acerca al 70% al 70% la mayoría de votos en términos generales en Colombia no tuvo la abstención 70% y el que ganó en la primera ronda ganó con 20 y pico y el que quedó segundo con 20 y pico y dos señores ahí con 15 y con 15. de los que votaron de los que votaron 25% de 30% que votaron es 7% el que ganó ganó con el 7% del registro electoral el que llegó segundo obtuvo casi el 7% 6,9% la que llegó tercera 3% y el que llegó cuarto 3% del registro electoral lo digo sin términos despectivos lo digo como una para poder analizar variables y datos y realidades en Venezuela en las últimas dos elecciones presidenciales la participación se acercó al 83 84% en un país donde no es obligatorio el voto el voto es un derecho y en la pasada elección municipal para escoger alcaldes y gobernadores que por lo general concitan alta abstención participó poco más del 70% más del doble de la participación en la elección presidencial en Colombia y en Venezuela no hay democracia y en Venezuela se vulneran los derechos de los ciudadanos deprivación relativa deprivación relativa ¿para qué? ¿para qué todo esto? bueno para que se pudiera instaurar una situación que nosotros lo manejábamos como hipótesis y como análisis y como eventos que aparecían pero que ahora está plenamente demostrado en días pasados la semana pasada el miércoles pasado el alto mando político de la revolución venezolana recibió el cometido del presidente Maduro de que debía hacerse una muy grave denuncia una denuncia muy seria porque es su obligación como presidente constitucional como jefe de un estado la seguridad de un estado está por encima de cualquier triquiñuela mediática o jurídica es decir la seguridad de todos nosotros me refiero si el presidente Maduro se enterara que un avión viene volando para bombardear nuestra ciudad de Caracas Dios nos libre siempre con una bomba atómica y el presidente Maduro no lo denunciara está cometiendo al menos una grave irresponsabilidad si usted va caminando y encuentra un carro y dentro del carro encuentra unos cartuchos de dinamita una bomba y no lo denuncia usted está incumpliendo con su obligación como ciudadano como ser humano entonces el presidente Maduro señaló esta denuncia hay que hacerla pública porque es una denuncia que se deriva de una investigación que llevaba adelante desde hace algunos meses los órganos de justicia venezolano y con pruebas se documentó que estaban ocurriendo al menos cuatro tipos de eventos en primer lugar que la violencia que se sembró en los meses de febrero marzo y abril era en modo alguno una violencia espontánea ni protestas estudiantiles muchísimo menos mostramos pruebas a través de correos electrónicos que son documentos que sirven y que fehacientemente pueden ser utilizados como prueba de que fue completamente orquestado calle y más calle violencia y más violencia debemos tomar miraflores hay que aniquilar a Maduro y lo demás se caerá por sí solo frases textuales que encontramos en esos correos electrónicos en segundo lugar la existencia del financiamiento por parte sobre todo de venezolanos prófugos de la justicia venezolana que sencillamente se agarraron los reales de los ahorristas que se los habían encargado en los bancos de los cuales eran presidentes y se los llevaron y mencionan al señor Eligio Sedeño y otros en tercer lugar la anuencia de algunos funcionarios del Departamento de Estado norteamericano frente a todos estos eventos de forma persistente estas personas señalan que ya tenemos la autorización de Kevin Whitaker hablé con Kevin Whitaker que es el nominado embajador de los Estados Unidos de Norteamérica en Colombia hablé con Kevin Whitaker y Kevin Whitaker está de acuerdo con todos estos planes si puedes hablar con Otto Reich no, si quieres hablar con Otto Reich habla con Eligio Sedeño que Eligio Sedeño que le picha los reales a Otto Reich queda de parte de esos funcionarios y del Departamento de Estado porque en los próximos días van a aparecer otras pruebas documentadas de la participación de funcionarios del Departamento de Estado en todo este evento eso la anuencia supuesta de funcionarios del Departamento de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica el Magnicidio todo esto fíjense caldo de cultivo de privación relativa instalación de un orden simbólico el no reconocimiento todo esto es lo que uno ve a cada rato en las redes sociales y a través de las redes sociales intentaron sembrar un video donde se decía esto es lo que tienes que hacer para matar al presidente Nicolás Maduro y nosotros no mostramos el video por respeto y porque de algún modo lo consideramos sumamente peligroso porque es el mismo ejemplo la misma metáfora del virus que se disemina aquí te mando esto suéltalo por allí para ver si tiene éxito para ver si prende y era un campo de entrenamiento donde con la silueta del presidente Maduro se le caía tiro y donde había que dispararlos colocar los disparos más letales y eso en las redes sociales a través de twitter orquestado para eso todo esto y viendo las reacciones de estas personas que están sujetos a esta investigación criminal me acordé de un libro de una pensadora alemana Hannah Arendt el libro se refiere al caso Eichmann que fue un caso muy publicitado y muy sonado en el estado de Israel se acuerdan de Eichmann este señor nazi que fue secuestrado por los israelíes en Argentina y llevado para ser juzgado en Israel Hannah Arendt víctima su familia y ella de las torturas y del accionar criminal de los nazis viajó como corresponsal a Israel y documentó el caso y a ella lo que le asombró fue encontrar que ese señor Eichmann no era ningún monstruo ni ningún satanás era un ser humano más bien apocado tímido un burócrata pues un funcionario burócrata que obedeció a la orden de asesinar decenas centenas de miles de personas que cometieron el delito de ser judío o de ser comunista porque también mataron bastantes comunistas eso no sale en las películas de Hollywood pero millones y millones de comunistas fueron asesinados por los nazis solamente porque eran comunistas y allí escribió un ensayo y hablaba de la banalidad del mal que el mal puede ser cuando se instaura cuando se instala banal con pocos límites este señor Diego Arria dijo que le habían robado el iPhone la banalidad del mal me robaron el iPhone y desde mi iPhone escribieron unos mensajes que yo no escribí y resulta que nosotros no mostramos ningún mensaje que hubiera escrito el señor Arria mostramos un mensaje que él recibió y entonces ¿de qué sirve que le habían robado el iPhone para recibir unos mensajes? en todos casos los mensajes los hubiera recibido quien le robó el iPhone pero fíjense esta es la cuenta de Twitter del señor Arria arroba Diego underscore creo que se dice Arria certificada la Fiscalía General de la República lo cita como testigo en principio de los graves hechos que se documentan en esas pruebas porque cuando digo pruebas insisto el correo electrónico no es el correo electrónico que mostramos es que tiene un encabezado es que tiene un código fuente es que tiene una dirección IP es decir una huella dactilar que es perfectamente aceptable como prueba en un tribunal entonces cuando la Fiscalía aquí está la citación de la Fiscalía General de la República Caterina Yarit Harrington padrón fiscal provisorio vigésima del Ministerio Público a nivel nacional con competencia plena cumpliendo con todos los límites establecidos en la legislación venezolana miren lo que él escribe citación a Fiscalía entre esquina de ánimas entre paréntesis Chávez Chávez y Platanal entre paréntesis Maduro sitio de emboscada cubana super peligrosa uno oye esto y dice ¿será que este señor está loco? pero no es verdad saldría loco está tomado por la banalidad del mal como Eichmann como los criminales Hutus en Ruanda que al final cuando los llevaron a declarar a la Haya decían no sé por qué lo hacíamos y eso además y ya voy cerrando señorita Tania eso además prefigura un evento novedoso en la discusión sobre los derechos humanos porque han surgido una cantidad de supuestas ONG financiadas con dinero norteamericano para la defensa de los derechos humanos bajo la premisa de que es una premisa aceptada hasta Ruanda hace 20 años de que los derechos humanos solamente podían ser violados por los estados desde Ruanda se determinó que no que no necesariamente que si hay un proceso de conspiración que incluye guerra psicológica infestación de odio violencia desbordada y producida por los medios de comunicación eso también era violación de derechos humanos de una población si a usted le colocan una guaya y le cierran su residencia y no puede acceder al derecho al libre tránsito le están violando sus derechos humanos si usted promueve el asesinato del presidente de la república la violencia necesitamos unos muertos como decía Maurice que ocurrió el 11 de abril y aquí también 42 muertos llevamos en una acción que fue perfectamente orquestada solamente que le salió el tiro por la culata otra vez y cuando este señor publica esto uno puede decir bueno será que este señor está loco no es la banalidad del mal es un señor que recurre a futilidades a frivolidades por cierto fanático de los como se llama de los selfies es fanático de tomarse fotos y enviarlas fanático de los selfies pero ese fanático de los selfies el señor Arria está en un plan conspirativo para asesinar al presidente constitucional de la república bolivariana de Venezuela entonces llamo a lo siguiente más allá de la postura política que tengamos de nuestras opiniones más allá de nuestras historias particulares de nuestras particulares frustraciones y nuestras particulares alegrías nosotros tenemos derecho a vacunarnos contra la violencia nosotros tenemos derecho a impedir que esa infestación esa deprivación relativa esa sustitución del orden simbólico se instale en nuestros corazones y en nuestro cerebro y yo me he preguntado muchas veces que será lo que pasa en Venezuela que nos han tirado de todo de todo golpes militares bloqueo de nuestras costas sabotaje petrolero la guerra económica el intento de magnicidio otra vez el golpe militar la agresión a las instituciones la agresión a vecinos a personas que viven en las propias organizaciones de los agresores y no han logrado su cometido de que la violencia se desborde me atrevo a decir que nosotros contamos con una vacuna y esa vacuna se llama Hugo Chávez y su legado muchas gracias mi gran palabra el alcalde José Rodríguez en el día de hoy acaba de realizar su ponencia eran palabras de Jorge Rodríguez alcalde del municipio Libertador durante este simposo realizado en el teatro Teresa Carreño el odio inoculado en los venezolanos por parte de la derecha venezolana por parte de los medios de comunicación sociales hablaban además del caldo de cultivo el odio desbordado que han generado en algunos sectores de la población venezolana el no reconocimiento al otro así como la instauración de un orden simbólico distinto a la realidad para promover el alejamiento suficiente que pueda permitir la agresión y la teoría de la deprivación relativa eran algunas de las palabras y algunos de los mensajes que ofrecía el día de hoy el alcalde Jorge Rodríguez gracias a todos ustedes el foro continúa esta tarde a las 2 de la tarde con el tema redes populares frente al terrorismo mediático el moderador es Roberto Malaber van a estar como ponentes Víctor Ríos está aquí presente Roberto Malaber un aplauso no se ha perdido un foro Roberto Malaber Víctor Ríos de España Carlos Aznares de Argentina Freddy Fernández de Venezuela José Carlos Facio de México y a las 4 va a venir el equipo de zurda conducta hay sorpresas esta tarde así que no se lo no se lo pierdan bueno con lo que ha dicho Jorge Rodríguez con aquello del lóbulo frontal nosotros tenemos que salir de este foro con la frente en alto las armas las tenemos para vencer vamos a ayudar al presidente Nicolás Maduro a preservar y a hacer irreversible el legado del comandante Chávez va a vencer el odio va a vencer el amor sobre el odio ¿verdad? va a vencer la paz sobre la agenda de guerra va a vencer la conciencia sobre el egoísmo y vamos a vencer Chávez y sus hijos contra los amos de la destrucción y de la guerra muchísimas gracias 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 Gracias.